Traigo las choris fumando mari, moviendo el booty con este flow Ando bien hard y vi que en tu histori te hacen el mismo party que yo No vienes sola, tampoco yo, eres felona, yo soy felón Tú eres la chola que me reacciona y baila mis rolas en el TikTok Híngale que buena chinga le andaba rimándole cuando era de mi ganado Báilale, mueve, le zumba, le grábale, pósale con el culito parado Bien trabajado, no he superado, yo lo he mirado, lo he tocado y lo he chupado Yo la he tenido durmiendo a mi lado, por eso aseguro que se lo he escuchado Como soy perro también lo he olfateado, como en las pornos me la he fornicao Soy el pasado que no ha superado, el maldito malvado que me ha atosqueado Y ella bien bichi, bichi, bando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando mole con agua fichi Y ella bien bichi, bichi, bando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando mole con agua fichi Todas las chori, choris, andas de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las chori, choris, andas de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Va papi, ya súbeme la mini y me pongo muy caliente Si me ves moviendo el booty, booty Va papi, ya se ven lo que quieres, muchas te lo mueven Y tú quieres esta shorty, shorty Se ve que tú tienes la intención de pegarme un culiadón Y si no es en el pistón, no, no hay pex Y mira a tu mujer y sabes que también con las morras me prendo Se colo maniacona cuando me pega la molly Te pongo más cornis y me dabas para el only No hay quien se resiste cuando lo mueve la Kelly Mi culito natural, otra vez se fue de trendy Y la que soporta y me saluda Nakareli Y ella bien bichi, 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 bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando mole con agua fichi Y ella bien bichi, 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 bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando mole con agua fichi Todas las shorty, shortys andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las shorty, shortys andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Su pretendiente ni la divierte, se ve en caliente que no es felón Ella es candente y vive sonriente mientras le avienta en su cogidón Se mira alegre, yo creo que no Anda contenta, yo veo que no Esa coqueta ocupa la meta toda completa en su corazón Creo que el amigo ni se la ha cogido o es muy aburrido Porque yo la miro y no ha sonreído por ningún motivo Desde que nos vimos cuando ella llegó Pa' las ninfomanas el garaño, pa' las rufianas viejo bribón A pa' las gatas en gato usador, pero pa' ti soy el pinche pelón Con tu bombón metido en la mente, que buena suerte volver a tu parte Sinceramente vine a decirte, yo solo quiero verte sonriente Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando mole con agua fichi Y ella bien bichi, bichi, bailando nalga y parando chichi Baila bien bichi, bichi, tomando mole con agua fichi Todas las chorichorris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Todas las chorichorris, andan de party en party Moviendo el booty, booty, fumando mari, mari Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil